Estas son las 5 noticias más leídas de la edición. Hola, ¿qué tal? Yo soy Julia Flores, espero que estén teniendo una muy buena tarde. Los acompaño con las noticias de las últimas horas. Abríguese muy bien y protéjase de las bajas temperaturas, ya que se prevé nieve, agua, nieve y lluvia durante el transcurso del fin de semana. Se espera que la nieve caiga mayormente en las montañas, mientras que para el norte y este del área metropolitana de Atlanta, el hielo será la mayor preocupación. Los expertos esperan también fuertes vientos de hasta 30 millas por hora, especialmente el domingo. Ese día las temperaturas se mantendrán frías en el rango de los 30 grados Fahrenheit. Y en la corona inglesa, la reina Isabel II eliminó todos los títulos militares del príncipe Andrés, días después de que se supo que su hijo enfrentará un juicio civil en Nueva York, luego de que un juez desechara su moción para desestimar el caso de agresión sexual de Virginia Joffrey, según informa el portal Variety. 3. Y en México, en redes sociales se hicieron viral un video que exhibe a una mujer que agrede a una pareja LGBT en una zona comercial de la Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Según el testimonio, una mujer se molestó por el beso que se dieron dos jóvenes afuera de un establecimiento de comida indignada por la mala influencia que aquella pareja presentaba para su hijo, la mujer les escupió. 4. La Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó el requisito de vacunación o pruebas del presidente Joe Biden dirigido a las grandes empresas, pero permitió que un mandato de vacunación para ciertos trabajadores de la salud entrara en vigencia en todo el país. 5. Hombre vivió con una cucaracha dentro de su oído durante tres días, Cuando San Duerín, de 40 años, fue a nadar la semana pasada, se llevó más de lo que esperaba, una cucaracha que se metió en su oído izquierdo y permaneció allí durante tres días. Después de percatarse el desagradable hallazgo, médicos hicieron la extracción del insecto muerto, un procedimiento que duró menos de cinco minutos. Esta información la puedes encontrar en nuestra página web www.lavisiónatl.com Además, te invito a visitar nuestras redes sociales, La Visión ATL en Facebook, Instagram y Twitter. Yo soy Frida Flores y nos vemos. Hasta la próxima.